La línea del frente, el arte ucraniano, es producto del proyecto interdisciplinario desarrollado por Svetlana Viedarieva y Hanna Deikun, dos jóvenes y apasionadas investigadoras profundamente interesadas en dar a conocer la situación actual de Ucrania, su país de origen, que sufre un brutal conflicto militar. Este proyecto es el primer proyecto de esta escala en toda la América Latina sobre Ucrania y sobre la situación social y política en el Uruguay del Este. Se trata de las reflexiones artísticas sobre la situación turbulenta en Ucrania en los últimos seis años. La línea del frente es un proyecto que reúne artistas contemporáneos ucranianos cuyas obras están basadas en esos eventos y el desarrollo complicado de la situación político-social en Ucrania, frustración, injusticia, miedo, esperanza, sobre todo la guerra, todo eso se refleja en sus trabajos y ayuda a percibir la compleja realidad en la cual vivimos hoy en el mundo. La guerra lleva a las víctimas, pero también destruye, destruye amistades, destruye cultura, pero estas señoritas son ejemplos de que la cultura es indestruible. A lo largo de la exposición se deja ver la conclusión a que llegan Svetlana y Jana. En efecto, su análisis del lenguaje visual de las obras de artistas y cineastas de las más diferentes preferencias políticas que están en el centro de la tragedia, que la enfrentan, la narran y critican, les permite constatar cómo se ha ido construyendo una historia política y cultural reciente de ese país y cómo se van definiendo las nuevas y necesarias formas de autoidentificación de la población.